¡Suscríbete al canal! Algún día, el sol se pondrá en mi reinado y ascenderás siendo tú el nuevo rey. El sol se pondrá en mi reinado y ascenderás siendo tú el nuevo rey. El sol se pondrá en mi reinado y ascenderás siendo tú el nuevo rey. A Cristian Ramírez, voy a saludar a una limonada con sabor a limón, voy a saludar a Imper, voy a saludar a Isma, voy a saludar a mucha gente. Y ya no saluda tanta gente porque así ya para el próximo vídeo me guardo unos pocos, ¿vale? Pero bueno, a lo que iba, vamos a arrancar ya el vídeo porque estoy calentito. Y si me caliento, malo. Empiezo a decir muchas tonterías, me pongo rojo y el labio de la parte de arriba me empieza a temblar así y me pongo muy nervioso. Pero bueno, vamos a calmarnos, ¿vale? Quiero hablar del Cepas otra vez, ¿vale? ¿Por qué quiero hablar del Cepas? En la intro ya habéis visto, como he dicho, es como un pequeño homenaje, ¿no? Al Rey León y pim pam, a mi rollo. No tenía traje de mono, ¿vale? Porque el mono, el mandril ese que coja al Simba. Yo no tenía, pero tenía ahí una careta de hipopótamo de cuando nos disfracemos con los colegas hace unos años. Digo, pues le meto esto y ya está. Y así quedó como si fuera un animal, ¿no? No da igual. A lo que iba. El Cepas. El Cepas, personaje que todo el mundo sabe, personaje que todo el mundo le tiene un poco de tirria, personaje que es cantante y no cantante a la vez, que el chaval no canta mal, pero las canciones suyas duran 20 segundos porque siempre arranca y dices, coño, que bien canta. Y se acaba, o sea, es como un disco rayado, o sea, playa y calor, playa y calor, chica en bañador, excitante. Y ya está. Y le dice, el presentador, bravo, Cepas, es un puto gracioso y no, ya la voy a escribir yo para abril. Para abril está escrita. Llevamos cuatro años esperando la canción, pero bueno, no canta mal el chaval. Lo que pasa es que se metieron ya en un bucle, como que todo el mundo sabe, de la Kenia, de ser unos falsos, etcétera, etcétera, y tienen mala imagen. Que es lo que yo sigo pensando. Pero mi crítica viene ahora más allá. Mi crítica viene que ellos estuvieron en el guest de Javi Oliveira, ¿vale? Javi Oliveira les dio la oportunidad, dijo, va, entrar un ratillo aquí, vosotros y tal. ¿Y qué pasa? Que el Cepas hizo un par de chistes, ¿no? Oye, chaval, ¿dónde me pongo el flequillo? ¿Para este lado o para este? Y hubo gente del chat que dijo, coño, qué gracioso es el Cepas, vamos a olvidar todo lo que ha hecho, porque es muy gracioso. Ahora va a ser mi bro, mi colega y mi hermano. Entonces, yo no lo entiendo. Yo no lo entiendo. Yo no lo entiendo. No entiendo esta corriente de que Cepas sea, ahora, la mejor persona del mundo, de que Cepas sea un tío súper gracioso y de que haya que comerle los huevos, pero bien comidos, ¿vale? O sea, levantamos los huevos y la rabadilla esa que hay que va para el culo al hombre donde le da más placer. Por mucho que digáis vosotros que no, es el hombre que tiene el punto G en el culo. Entonces, si tú lames por ahí, el hombre vuela hasta Marte. Más que Neil Armstrong. Llega a la Luna, pero va y vuelve. No hace falta hacer un montaje en la Luna. Si te cogen y te lamen esa parte, vas hasta la Luna y vuelves. Entonces, yo no sé esta tendencia que hay de hacerle la pelota al Cepas, de decir que es un tío de puta madre, de que tiene buen corazón. Que yo no lo discuto, ¿vale? Porque yo no sé ni cómo se llama este tío, ¿vale? Pero fuera de esto, o a lo mejor sí que es buen tío. Pero esta gente de arrimarse a ellos, de tú eres mi bro, tú eres mi hermano, pim, pam. Es que no lo entiendo. No entiendo que te puede beneficiar un tío que poco más y son casi lo peor de Internet. Ya estáis viendo su canal. Va cuesta abajo, no tienen visita, la gente los odia. O sea, yo entiendo que Cepas, el problema que ha tenido ha sido juntarse con el marsupial ese, ¿vale? Porque el marsupilami este, el de los ojos azules, eso es como si fuera el mal en persona, ¿vale? Eso es un ser diabólico. Es que yo me lo imagino ahí en la montaña de Saruman, o como se llame la mierda, sale el señor de los anillos, con el ojo aquel grande en 3D, y me lo imagino así tramando cosas raras, ¿sabes lo que te digo? Pero eso ya son cosas mías. Pero bueno, que si dos se juntan es que son iguales. O sea, que por mucho que él sea el gracioso y el otro sea el maquiavélico, el marsupial malo, diabólico, el gremlin... O sea, si están juntos es porque se llevan bien, ¿vale? Entonces no entiendo, como digo, la corriente que hay, porque yo a esta gente no la quiero ni cerca. Entonces ahora, ayer tenía grabado el vídeo, pero lo estoy volviendo a hacer, ¿vale? ¿Por qué? Porque ayer tuve un poco un rifirrafe en la plataforma donde estoy por las noches transmitiendo, ¿vale? Con el Cepas, porque entró en el chat, ¿vale? Y había una persona en el guest, que no voy a decir nada, porque no voy a decir, no quiero hablar mal de nadie, ¿vale? Pero estaba la persona en el guest, entonces entró el Cepas, y el Cepas, pues empezó a contar su historia, ¿vale? Que mentía, mentía. Entonces me tocó un poco la polla, me puse un poco nerviosillo, suerte que había gente en el chat que me dijeron cálmate, porque a mí, yo soy muy buena, aquí dicen el Karisman es muy gracioso, el Karisman tiene una humildad que te caga, el Karisman es el tío youtuber más pequeño que va a pegar un pelotazo, eso ya lo sabemos todos, sobre todo mis seguidores, pero me tocó bastante la polla, porque mintió, porque dijo que yo, cuando yo dije que yo no quería, porque yo dije en directo que estaba el Cepas en el chat, yo dije que no quería saber nada del Cepas, que yo no le voy a desear nada mal, ellos que hagan sus transmisiones, sus vídeos de YouTube, pero yo no quiero saber nada de esa gente, no quiero que a mí me salpiquen. ¿Cómo voy a hacer yo tres o cuatro vídeos hablando mal del Cepas? No hablando mal, sino dando mi opinión en plan humor, en plan risa, y de repente voy a hacer un vídeo con ellos así en abrazados. En vez de los dos tintubes, somos los tres tintubes, y yo abrazado con el Cepa y haciendo colaboraciones. ¿Cómo voy a hacer un vídeo? ¿Qué puta credibilidad tengo yo con mi audiencia? ¿Qué puta credibilidad tengo yo cuando una chica o un chico me digan oye, vale, sigue siendo Karisman, me hace gracia, pero más decepción aquí. ¡Una puta mierda! O sea, yo tengo mi personalidad, yo tengo mis cojones, y yo hago mi puto camino en YouTube solo. ¿Que yo me puedo llevar bien con fulanito o con el otro? Perfecto, pero yo hago mi puto camino solo porque hubo un youtuber muy grande, ¿vale? Que me aconsejó, me dijo, Pedrito, una cosa, cuando vayas creciendo en YouTube, que ahora medianamente te va bien el canal, haz tu camino solo, no te arrimes a nadie. Entonces, ¿yo qué coño tengo que, yo porque ahora a todo el mundo le haga gracia al Cepas, tengo que llevarme bien con el Cepas? Una polla como una olla. O sea, yo hago mi puto contenido y mi puto canal, ¿vale? Y punto. Y al que le guste, bien. Lo que pasa que yo, lo que no voy a pretender es ser un falso con mi audiencia, porque los que me siguen son los que realmente me motivan con comentarios, con likes, con compartidas, con apoyando al máximo, etcétera, etcétera. Y yo, a esa gente en la que no puedo fallar. Independientemente que yo no me quiera juntar con esa gente ya por mi personalidad y por ser Pedro, que no me parecen esta gente nada de trigo limpio, me dan asco, ¿vale? Yo tengo mi propia forma de ser y mi audiencia que tengo que respetar siempre, ¿vale? Porque es que me hace gracia que dicen, no, es que es muy gracioso ya, pero es que tú te vas a la mina de Barcelona, colega, ¿vale? Que están ahí los presos, que han asesinado, que han hecho estafas, como ellos, que son bastante estafadores, que han pegado una paliza a la mujer, etcétera, etcétera. Y llegas allí, te metes en el módulo cual sea, estamos ahí hablando con ellos, y esta gente también te cuenta chistes, porque un tío te puede decir, yo es que he estafado al banco 300.000 euros, me han metido en la cárcel. Te cuento un chiste. Ah, bueno, claro, me has contado un chiste, ahora eres un tío de puta madre, coño, ahora sí que te quiero, porque eres gracioso. Pues lo mismo está pasando con esta gente. Esta gente ha contado cuatro chistes, y de repente la gente parece como los Mering Black. Han venido los Mering Black, han hecho así con el Ventolín, mira, ¿vale? Han borrado la memoria de todo el mundo. No, mejor así en el revés, ¿no? Queda más guay. Han borrado la memoria de todo el mundo, y ahora todo el mundo dice que él sepa al buen tío, que es un tío de puta madre, que hay que darle una segunda oportunidad, etcétera, etcétera. Bueno, pues, vale, pues cuando salga la gente de la cárcel, luego no quiero vidicos, no quiero yo historias, no quiero que la misma gente que está machacando ahora al Dallas, cuando salga, por ejemplo, Dallas, y si se demuestra que es inocente, que esta misma gente que ahora dice que hay que darle una segunda oportunidad al Cepas, que el Cepas es súper buen tío, que el Cepas es la mejor persona del mundo, cuando Dallas, si se demuestra que es inocente, que no lo sé, porque a mí me da un puto asco el Dallas, que lo flipa, pero si se demuestra que es inocente, vamos a hacer vídeos, vamos a hacer aquí directos, y vamos a decir que Dallas se merece también una segunda oportunidad, porque también es gracioso y porque ha contado un par de chistes, ¿vale? ¿Hacemos el trato, colegas? ¿Hacemos el trato? Si pasa eso, después decimos que también él se merece una segunda oportunidad, igual que al Cepas le hemos dado una segunda oportunidad y lo hemos borrado todo de la mente, o hacemos lo mismo con Dallas, ¿vale? Es que estoy muy encendido, porque entró Cepas y quiso mentir en el directo, dijo que yo le había dicho poco más que lo invitaba a Miguel como para de buen rollo, cuando él me mandó un vídeo amenazándome poco más que me hubiera dado un tortazo, lo que pasa que el Cepas no sabe que yo, ya se lo he dicho en otros vídeos anteriores, que yo no soy un retrasado de internet, que él cuando levanta la mano, cuando él levanta la mano, porque él es muy harto, pero muy lento, él cuando levanta la mano le he soplado yo de dos mastecados que está aniquilado, está en Córdoba ya medio muerto y el marsupial está corriendo, porque el marsupial una vez que yo levanto la mano se ha muerto del susto, ¿vale? Dicho esto, amigos, un besazo, esa es mi opinión, no tengo nada contra ellos, siempre desde el humor y el respeto, pasa que yo quiero seguir mi camino, que mi camino está yendo bastante bien, normalito, y ellos que sigan por el camino de la mierda, ¿vale? Y del contenedor y de la basura, yo sigo mi camino, paso de ellos, no quiero saber nada de ellos, ellos que hagan su rollo y su contenido, con su música, pim pam, y yo hago mis movidas, siempre con el respeto, y como digo yo, con el personaje del Cepas no tengo nada, no tengo nada, seguramente él si se llama Roberto será un tío de puta madre, pero a mí lo que es el Cepas, la marca Cepas, no la quiero cerca de mí. Dicho esto, amigos, suscribiros, dadle like, os quiero, os aprecio y os amo.